los aromas son muy muy importantes se han fijado que en navidad los aromas son muy muy específicos sí 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 la cena de navidad del ponche y ya nada más de olé eso te acuerdas de tu abuelita de tus días del ambiente familiar y lo disfrutas muchísimo y se siente muy muy hogareño el ambiente bueno pues ahí les va un tip si tú quieres vender una casa han dicho que pongas a hervir canela o que pongas a hornear galletas para justamente generar ese ambiente de hogar y vender esa casa si tenemos ese tipo como a lo mejor como personas de bienes y raíces qué pasaría si ponemos un aroma que te motive para despertar todos los días de buen humor para estar más tranquilo hay aromas que nos ayuda muchísimo la aromaterapia ayuda a tranquilizar a las personas entonces si tú normalmente tienes un ritmo de vida muy acelerado bueno pues busca un aroma adecuado para que baje que se acelere o si convives con muchas personas conflictivas bueno pues busca un aroma que imite a la tranquilidad a la paciencia a la paz hay que ayudarnos de todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor y si son ricas y huelen bien que mejor los saludos amiga adriana macías